A veces las personas me preguntan por qué yo hago los temas. Los temas me lo dan las dudas de las personas. Y yo busco la palabra de Dios porque la palabra es la única que puede quitar las dudas. Recuerde que la mentira es la herramienta del enemigo. Y el dejar de confiar es creer en la mentira. Y a veces no lo pensamos así. Yo no lo creo, pues si nosotros desconfiamos ya somos mentirosos y no nos damos cuenta. He escuchado muchas opiniones y me da tristeza. Este tema lo había tratado hace muchos años con el libro de farmacología médica. Y escucho tantos médicos adventistas y tantas personas adventistas dando opiniones pero sin base científica. Y eso es preocupante. Porque, ¿por qué hay que dar base científica? Porque de lo que Dios se conoce le manifiesto porque Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, dice el libro de Romanos capítulo 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y deben de ser entendidas por medio de las cosas hechas. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Y me he dado a la tarea porque donde quiera que voy, siempre dice, eso no es así, eso no es así, por esto, aquello. Pero son opiniones, pero no hay nada contundente. Así que me van a permitir que hoy vamos a tratar el tema de la vitamina B12 de cuatro libros de medicina. El mismo tema. Y a repetirlo una y otra vez, a ver de dónde entendieron los médicos que nos hacía falta la vitamina B12. ¿Está bien? Y vamos a tratarlo también con estudios científicos actuales. Porque hay muchas recomendaciones, que necesitamos esto, necesitamos, nosotros necesitamos creer en Dios. Porque Dios es el dueño de la vitamina B12. ¿Sabe eso usted? Dios creó la vitamina B12. Y nosotros la podemos producir. Acerca de la vitamina B12, vamos a estudiar lo del libro de conocimientos actuales de nutrición. Un libro de nutrición médica de la Escuela de Medicina, promocionado por la Organización Panamericana de la Salud y la ONU. Son las dos instituciones que hicieron todos los estudios nutricionales a nivel mundial para descubrir por qué sufrimos. Este fue un libro publicado en el 2003. Acerca de la B12 este libro. El libro trata y dice lo siguiente. La vitamina B12, y le llama, miren, cobalamina. La cobalamina, la sigla es CBL. Así que usted va a ver siglas luego, ¿no? Al principio en los libros de medicina empiezan a hablar palabras grandes y después solamente dan las siglas. Porque es mucho que hay que escribir. Así que la cobalamina, o la vitamina B12, ostenta una posición única en la ciencia de la nutrición humana. Pues existe una enfermedad específica, la anemia perniciosa, que conduce a la mala absorción de esta vitamina. ¿Qué dice el libro de nutrición? ¿Dice que hay otro problema? Problema de mala absorción. Quiere decir que puede estar la vitamina y tener mala absorción. No solamente los vegetarianos o veganos sufren de deficiencia de vitamina B12. Sino que todo aquel que tiene mala absorción, tiene problemas de la absorción de B12. Así que, cuya evolución era siempre mortal hasta el advenimiento de la vitaminoterapia. Ya que en el 1885, este médico llamado Thomas Addison, que hay una anemia que se llama anemia de Addison, por él, ¿no? Reconoció y describió este síndrome singular que se caracteriza por una anemia megaloblástica. Mega es grande, blástica, ¿no? O sea, el glóbulo rojo se pone gigante. Y las lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central, que conlleva a tener deficiencia de esto. ¿Qué es una lección de esta manera? Luego se lo voy a mostrar. Vamos a hablar de otro ácido, que es el ácido metilmalónico. Eso no se va a olvidar. Ellos le hacen las siglas AMM. AMM o ácido metilmalónico. Solamente estoy trayendo nombres para luego entrar por qué es importante la vitamina B12 y por qué hablan de este ácido. El ácido metilmalónico. Entonces, vamos a hablar de la cobalamina o la vitamina B12 y el ácido metilmalónico. Dice, en vivo, ¿no? Dice que se observó las infusiones de cobalamina B12, dicen ratas durante 14 días, que aumentaron la actividad de esta sustancia y disminuyeron el qué? El ácido metilmalónico. Quiere decir que cuando la B12 está entrando, este ácido va disminuyendo. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Vamos a entendernos mucho más ahora. La administración de vitamina B12 o cobalamina, en altas dosis orales, disminuyó las concentraciones medias del ácido metilmalónico. Vuelvo a decir, en individuos normales que tenían concentraciones basales mayores de 240 nanomoles por litro. Quiere decir, esta sustancia entonces tiene que ser un poco peligrosa, ya que el libro la está mencionando, ¿no? El ácido metilmalónico. Estos son exámenes médicos que se hacen en pacientes, ¿no? Específicos. Cuando el paciente tiene una crisis de esto, se debería estar haciendo. Este señor, Lindenbaum, demostró, junto con sus colegas, que el ácido metilmalónico es la primera anomalía de laboratorio que se detecta a individuos con anemia perniciosa tratados de modo esporádico. O sea, le dan la vitamina hoy y después se olvida de ir al médico, después hay que volvérsela a dar. Entonces, ese ácido empieza a subir. Así mismo, el equipo de este doctor, de la autora, demostró recientemente que algunos individuos afectados por anemia perniciosa presentan un marcado ascenso del ácido metilmalónico. ¿Por qué es tan importante lo que venimos diciendo? Cuando se disminuye la frecuencia, dice, de inyecciones intramusculares de cobalamina o cianocobalamina, que eso es lo que se inyecta, ¿no? Dice de una por semana a una cada cuatro semanas. ¿Cuál es la importancia de esto que venimos hablando? Las concentraciones séricas, urinarias y cerebroespinales, ¿se escuchó por dónde anda? En la sangre, en los riñones y en el cerebro, del ácido metilmalónico, están siempre, dice, aumentadas en los cuadros carenciales de vitamina B12, como los síndromes de mala absorción humana. ¿Volvieron a decir mala absorción? ¿Cuántas veces lo han dicho ya? Entonces, cuando se habla, no, que está ausente en aquello, yo digo, usted no la absorbe. El problema no es que esté o no, es si la absorbemos o no. Así como los síndromes de mala absorción humana, la inactivación de la cobalamina, que es la vitamina B12, inducida por el óxido nitroso. Y usted dirá, ¿dónde está el óxido nitroso? Se lo voy a mostrar ahora, porque está aquí en España. Tan pronto lo puse en Google, apareció España. Interesante esto, parece coincidencial, pero Dios lo sabe todo. Dice, el óxido nitroso en los seres humanos y los animales. La deficiencia en los animales inducida por la dieta o por los análogos y los rumiantes con déficit de cobalto. El déficit de cobalto se da por los abonos que se usan industriales para las cosechas. Se le ha colocado tanto abono que a veces la misma hierba le cae el abono y entonces empieza a tener deficiencia de cobalto y ya no se puede formar la cobalamina, que es la vitamina B12. Y los animales empiezan a tener las deficiencias primero. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto que venimos hablando? Las deficiencias de la vitamina B12, dice, o de ácido fólico, también causan hiperhomocisteína, homocisteína M. La homocisteína se les revisa a los pacientes porque eso es un marcador de inflamaciones, casi siempre cardiovasculares también. Las elevaciones de la homocisteína acérica total se asocian con la enfermedad vascular acelerada. Y la trombosis, que últimamente generaron, dice, gran interés en los campos, en el campo de los defectos congénitos y adquiridos. Entonces, estamos hablando de algo que está pasando. El mismo ácido malónico, también cuando se eleva, ya uno empieza a sospechar de que la homocisteína debe estar alta. Y ya eso es condición para llevar a un paciente a enfermedad cardiovascular y cerebral. Así que el óxido nitroso, mírenlo donde yo lo encontré. ¿De dónde dice acá el óxido nitroso? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Dice que el óxido nitroso es un gas volátil, ¿no? Y dice, incoloro, con un olor dulce. Parece que es agradable y ligeramente tóxico. ¿Qué provoca alucinaciones y estado eufórico? Y que, ¿dónde se encuentra? En la persona y por lo que ha sido, comúnmente utilizado como droga en algunos casos. O sea, que el óxido nitroso se usa en drogas, pero ¿dónde se encuentra? Fuentes de emisión y aplicaciones del óxido nitroso. Como fuentes principales de emisión de óxido nitroso, dice, cabe destacar los procesos llevados a cabo en la agricultura intensa, intensiva. La quema, dice, de biomasa y combustibles fósiles. ¿Sabe cuáles son combustibles fósiles? ¿Y hay combustibles fósiles? ¿Y sabe qué pasa cuando se hace una cremación? Que la persona ha tomado esto como para bajar los costos del, ¿no? Pero realmente quemar los huesos no es un plan de Dios. Y esto también produce óxido nitroso al aire. El uso de fertilizantes nitrogenados, que ya hablamos un poquito de esto, y la deforestación produce óxido nitroso. Así que me impresionó mucho cuando venía llegando a Madrid. Yo no había ido a un país que no había terreno vacío sin siembra. Me gustó mucho eso. Pero ojalá sea orgánica, ¿no? Pero vi que todo estaba sembrado, todo estaba sembrado, y me quedé impresionado porque no es lo que comúnmente uno va llegando a una ciudad y encuentra que todo está sembrado alrededor. Me pareció muy bonito esto. He visto países que he ido y tienen mucha hambre, pero tienen mucho terreno y no está sembrado. Y eso es un poquito contradictorio. Así que el óxido nitroso, ya les mostré de dónde viene. ¿Produce problemas con la B12? Produce problemas con la B12. Anomalías del laboratorio en la deficiencia de la vitamina B12. A nivel metabólico va a haber un aumento del ácido metilmalónico cuando hay deficiencia de B12. Hay un aumento de la homocisteína total. Hay un aumento también de cistatoína, tionina, ¿no? Hay un aumento de otro ácido. Todo esto son peligrosos a nivel de inflamaciones en nosotros. La anemia megaloblástica también se presenta. ¿Qué es esto? Esto es un glóbulo rojo o eritrocito normal, y esto es un megaloblástico. Esto lo encuentro yo con mucha frecuencia cuando hago los exámenes de sangre allá, veo que los pacientes tienen esto. No sé si aquí en España hacen lo que se llama la morfología de las células. ¿Lo hacen acá? ¿El aspecto morfológico? Eso se hacía mucho en el pasado, que la medicina se tornó un poquito diferente porque está el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Entonces se han olvidado de la calidad y se han dejado solamente con la cantidad, pero a veces la cantidad es mucha y la calidad es mala. Y el paciente tiene anemia, como los falcémicos, tienen mucha sangre, pero es mala la calidad. Así que es bueno que cuando usted haga un examen de hemograma, que siempre se revise la morfología, porque a veces con el hemograma dice tiene un buen conteo de células, pero con la morfología le dice si tiene anemia megaloblástica. Y por ahí, no muchas veces se hace un examen de vitamina B12, no sé el precio acá, pero en Estados Unidos es súper caro, y los médicos no lo hacen porque los seguros no lo quieren cubrir. Malintención de los seguros, ¿no? En la sangre periférica hace un bajo recuento de eritrocitos o glóbulos rojos, baja hemoglobina y el hematócrito, bajo recuento de glóbulos blancos o leucocitos. Todo esto lo produce la B12, bajo recuento de plaquetas. También muchas veces cuando uno ve que la plaqueta está muy baja, está empezando ya un cáncer, en vez de investigar si hay vitamina B12 que hace falta. Y es importante esto, no se asuste cuando le dicen tienen las plaquetas muy bajas porque casi siempre el paciente tiende a pensar puedo obtener yo una enfermedad, ¿no? Un cáncer sanguíneo. Un aumento del volumen del cospicular medio, eso ya lo vimos. Una hipersegmentación granulocitaria, o sea, los glóbulos blancos en los núcleos se dividen mucho, ¿no? Se fragmentan. En la médula ósea produce un aumento de las células, dice una sincronía, ¿no? Y empieza a decir otras cosas que produce la deficiencia de la vitamina B12, ¿no? Aumenta la bilirrubina, muchas veces nos vamos pensando por qué aumenta, aumenta la bilirrubina porque aumentó el ácido metilmalónico, ¿no? Y eso intoxica el hígado. Recuerde que el hígado es el órgano de nuestro cuerpo que más vitamina B12 y más hierro tiene, guardado, porque es un órgano de almacenamiento también. Entonces, es bueno saber estas cosas. La homocisteína total, le llaman así, homocisteína total, ¿no? Suele hallarse elevada en el suero y en la orina de las personas afectadas por anemia perniciosa. Ya lo mencionamos. Y otra forma de deficiencia de vitamina B12. Y en todos los modelos animales de la citada deficiencia, a diferencia del ácido metilmalónico, malónico, las concentraciones altas de la homocisteína total no son específicas de la deficiencia de la vitamina B12, puesto que también pueden producirse en individuos con deficiencia alimentaria de folatos o ácido fólico. No se debe tratar la B12, una anemia separada del ácido fólico. Las dos tienen que ir acompañadas. Esto casi nunca se hace. Se le pone inyecciones y anacolamina a los pacientes, la cual nosotros también hacemos allá, pero también yo le doy ácido fólico 800 microgramos al día. Es una combinación correcta porque estamos hablando de la homocisteína y ambas, la B12, como el ácido fólico, tienen mucho que ver con la homocisteína también. La homocisteína es esto. Es un aminoácido azufrado. Este ha sido considerado factor influyente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Así que, recientes estudios enfocados en la homocisteína y el daño de neuronas han asociado el aumento de la homocisteína como un factor de riesgo importante en enfermedades neurológicas y cerebrovasculares, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y las mismas enfermedades cerebrovasculares per se. Para la homocisteína, usted va a necesitar esta combinación para tener un buen balance. Usted se siente que la B12 ya la tiene baja, recuerde colocar el ácido fólico. Necesitamos 400, 800 microgramos. Esta es la dosis diarias de necesidad. Si usted está consumiendo mucha espinaca y mucho verde, va a tener mucho ácido fólico en ellas. La vitamina B6, 50 miligramos al día y la vitamina B12, 400 microgramos al día. Casi siempre yo recomiendo esto de forma sublingual. No los recomiendo enviarlo al estómago, voy a dar las razones un momentito cuando vaya explicando un poquito más adelante. Así que, estas son las presentaciones que vienen de suplementos que ya tienen estas tres sustancias ahí que usted la puede utilizar. Eso es lo que contienen adentro. Una combinación de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Trate que, aunque le digan que tiene deficiencia B12, trate de usar a las tres. Porque recuerde que la vitamina B12 deficitaria va a producir un aumento de ácido metilmalónico y le puede llevar a una homocisteína alta, que es una inflamación. El espectro clínico de la deficiencia de la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 posee un amplio espectro de gravedad y de manifestaciones. Más adelante se comentan las lesiones graves de la anemia megaloblástica y de la anemia neurológica, de la enfermedad neurológica. Como se señaló en algunos pacientes que pueden tener concentraciones de ácido metilmalónico y de homocisteína total, también, elevada, tan altas como los otros, dice, como las otras, los de otros, con graves anomalías, pero sin presentar síntomas clínicos. Algunos individuos pueden presentar síntomas adicionales como glositis, una inflamación de la lengua, pérdida de peso, alteración mental e incluso infertilidad se asocian con esta falta de estas vitaminas. El espectro clínico en lactantes también es muy diferente al de los adultos. Los lactantes alimentados con leche materna deficiente en vitamina B12 pueden presentar letargo, retraso del crecimiento irritabilidad y escaso desarrollo encefálico que en algunos casos lleva a retraso permanente del desarrollo. Esto es importante tenerlo presente cuando uno está viendo bebés o niños que rápidamente uno dice, bueno, quizás le está cayendo mala leche, aquello, antes de hacer otras cosas se meina la madre. Tuvimos una experiencia nosotros con una jovencita que se desayunaba con comida chatarra, eso es lo que comía durante el día tuvo su hijo pero el niño empezó de que nació con cólicos y a llorar y a llorar irritable y cuando yo lo vi en la oficina un niño que tenía como algunas tres semanas nacido digo yo te tengo que ver la sangre pero yo no estoy enfermo el que está con problemas es él digo sí pero tú eres que lo amamantas entonces al verla a ella me di cuenta que ella lo estaba trayendo problemas a él así que la traté a ella y el niño se calmó y es importante esto no debe ir al paciente si no sabe de dónde viene quién lo está suplementando quién lo está alimentando la absorción y metabolismo intracelular de la vitamina B12 en general la vitamina B12 está unida a una de dos enzimas u otras proteínas transportadoras en los alimentos que debe ser dice liberada antes de la absorción este proceso se inicia al masticar la comida y mezclarla con la saliva que contiene una proteína la saliva que luego se la voy a mencionar que la proteína R usted va a aprender un tema interesante hoy este tema es de una pregunta de examen para la licencia médica en Estados Unidos usted puede entrar a YouTube y puede ver todos estos médicos hindúes que estudian medicina explicando eso una y otra vez porque es una pregunta clave para todos los médicos que van a obtener su licencia en Estados Unidos así que en la saliva hay una proteína que se llama proteína R y se la voy a poner en dibujos animados en un momentito entonces la ¿cuál es esta? ¿qué es la vitamina? B12 la vitamina B12 o la colamina se desprende luego de esas proteínas ¿no? en el medio ácido gástrico se va a desprender se zafa de ella donde comienza la digestión de las proteínas es en el estómago así que la vitamina que se libera de esa proteína R es transportada hasta el duodeno que es yo lo voy a mostrar ahora después del estómago se encuentra esa parte intestinal y luego el factor intrínseco de la proteína en la unión específica dice con la vitamina B12 es liberado por las células gástricas de la pared de gástrica donde se produce ácido y también produce un factor que se llama FI o factor intrínseco pero no fija la vitamina B12 en el ácido gástrico sino ¿dónde? hasta que ella ha sido neutralizada en el duodeno por las enzimas digestivas ¿no? ¿por qué? cuando está en el estómago el factor intrínseco está al lado la proteína R captó de la saliva cuando masticamos despacio y mezclamos con saliva los alimentos captó la B12 y la condujo al estómago en el estómago inmediatamente lo que hace el ácido es que la separa pero sale entonces el factor intrínseco a encontrarse con ella porque dice aquí no nos podemos ver hasta que tú no dejes de ser tan ácida así que cuando cae en el duodeno ahí es que entonces cambia el pH y entonces ahí se unen ellas usted verá que bonito esto ¿no? y lo voy a explicar esto otra vez recuerden son cuatro libros y vamos por el primero no esto no esto dos veces la fijación con el factor intrínseco es muy específica para la cobalamina o la vitamina B12 por lo tanto puede impedir la unión y la absorción de sus análogos de la vitamina B12 que también se hallan en los alimentos ¿qué puede impedir? si este proceso que usted ve aquí no se da usted no absorbe la vitamina B12 se la puedo dar a usted por pastillas grandotas se la puedo dar a tomar todos los días y se la está tomando y sigue la deficiencia ¿por qué? porque hay una interrupción ¿qué hay que corregir entonces? el proceso digestivo no se puede tomar agua con las comidas sino una hora o dos horas antes dos horas después hay que masticar bien los alimentos salivarlo bien y hay que comerse las frutas y los vegetales sin pasar por agua con clórox o desinfectantes y esto ¿no? hay que solamente lavarlo un poquito quitarle el polvo y comérsela y le voy a explicar todo eso ¿por qué? cuando hablemos de farmacología así que ese complejo del factor intrínseco y la vitamina B12 es transportado a un lugar en el intestino que es la última porción antes de entrar al colon del intestino delgado se llama ilium y es ahí donde se absorbe ¿no? donde es dice se ha observado un receptor específico denominado cubilina no se asuste y le voy a mostrar otra cosa durante la captación la cubilina unida al complejo factor intrínseco vitamina B12 es internalizada por endocitosis dice mediada también por unos receptores dice que ese factor intrínseco y vitamina B12 unidos con la cubilina también está ligado a una proteína grande que se llama megalina mire todo lo que usted dice me está complicando ¿por qué estoy haciendo esto? porque no es tan simple hablar de la B12 es decir no que los alimentos no lo tienen cuidadito esto es más complejo que muchas personas piensan ¿por qué tanta importancia en esto? mucha importancia y no hemos empezado a hablar pues dice me está complicando ahora me habla de la cubilina con la proteína yo se lo voy a mostrar ahora en dibujo ¿no? esto se llama esto se llama un error congénito también parecería un error congénito de mala absorción de la vitamina que se le llamó el nombre de este médico que se da mutaciones del gen para la cubilina que casi siempre pasa en los pacientes o las personas de Finlandia que sufren mucho de esto o sea que no se puede hablar en generalidad si usted es vegetariano va a sufrir de esto no si usted lleva una alimentación equivocada va a sufrir de esto por la gracia de Dios nosotros tenemos desde el año 1996 en estas cosas sin suplementarnos con carne nada ni huevo para tener la B12 y cada 3 años me hago el análisis porque la deficiencia aparece de 5 a 10 años después que usted no consume la B12 la deficiencia el hígado permanece todavía con reservas para darle a usted por un buen tiempo así que vamos a estudiar otra vez lo mismo que estudiamos pero en dibujo ¿sí? no se me sienta mal estoy diciendo esto porque cuando usted oye a alguien hablando y dice no es tan simple como se dice esto es un poco más complicado y está hablando de la complicación luego vamos a a lo más fácil ¿no? ¿qué pasa en la boca? se presenta con la saliva la proteína R ¿qué hace la proteína R? baja ¿a dónde? al estómago y se encuentra ¿con quién? ella bajó con la B12 la proteína R pero sale el factor intrínseco con el ácido ellos viajan luego todos ¿no? va bajando todo lo que está en el estómago al dodeno ¿y qué pasa entonces? que el páncreas cuando llega acá en el duodeno llega ácido aquí hay una hormona en el duodeno que se llama secretina y la secretina le dice al páncreas está llegando mucho ácido y nos puede hacer daño y el páncreas produce bicarbonato de sodio aquí yo voy a hacer algo para que por favor nos demos cuenta de algo ¿ha escuchado mucho en internet que la gente dice bicarbonato con limón para el cáncer? ¿ha escuchado eso bicarbonato? porque el bicarbonato Dios lo colocó después del estómago no antes de él la saliva contiene porciones pequeñas de bicarbonato solamente para el esófago para que no se queme con el ácido del estómago pero Dios colocó el bicarbonato un litro al día produce el páncreas después del estómago para neutralizar todo el ácido que sale de aquí pero si usted coloca bicarbonato en el estómago va a pasar algo el pH no va a estar ácido el factor intrínseco no se va a producir y vamos a tener después deficiencia de vitamina B12 así que hay que tener mucho cuidado con esto de las alcalinizaciones y tratar de alcalinizar un órgano que Dios lo encerró con dos puertas una puerta de entrada y una puerta de salida para trabajar con el ácido y volver todo lo que entra acá a papilla a un puré quiere decir que si nosotros quitamos ese trabajo entonces no vamos a asimilar la vitamina B12 esto fue un comercial ¿seguimos? ahora bien viene el bicarbonato y cambia el pH de lo que salió del estómago ¿no? ¿y qué sucede? que entonces se alcaliniza el contenido del estómago inmediatamente se alcaliniza le llega un mensaje al páncreas para que produzca proteasas pancreáticas que son las enzimas que rompen las proteínas porque recuerde las proteínas comienzan a asimilarse en el estómago con la pexina y ahora vienen ahora las proteasas ¿y qué hacen las proteasas? ¿cómo van a trabajar con ellas? que las proteasas trabajan sobre una proteína que se llama proteína R que viene en la saliva ¿sí? y la proteasa la eliminan y entonces viene y se cazan el factor intrínseco de la vitamina B12 en el duodeno un medio que es alcalino y no tan ácido nadie se caza con este ácido ¿no? ¿aquí nadie se ha cazado ácido? ¿nunca? ¿por eso dicen luna de miel no luna de ácido el ilion es esto que está acá cuando baja el esta ¿no? el factor intrínseco y la B12 se absorben acá ¿y quiénes son las que lo van a recibir? las que lo van a recibir son unas proteínas que son la cubelina y la megalina que son las proteínas que van a transportar entonces la B12 hacia la sangre ¿ve el proceso otra vez? es un proceso un poquito difícil pero quise traerlo porque muchas veces me dicen ay usted le complica al público mire esto es para que usted vea que no es tan sencillo hablar de la B12 y soltarlo así no esto es un poquito más complicado las ocho leyes que Dios colocó fue para que todo este sistema trabajara armoniosamente y no tuviese problema de B12 entonces mi pregunta ahora después de ver esto la deficiencia alimentaria de vitamina B12 es rara y dice acá merced al amplio consumo de alimentos de origen animal dice acá claramente dice que es rara y se consume mucho producto de origen animal ahora bien la biodisponibilidad de la vitamina puede variar entre los alimentos el vegetarianismo estricto que incluso excluye el consumo de lácteos lleva a la deficiencia a cabo de 5 a 10 años no obstante en los Estados Unidos de América muchos alimentos sustitutos de la carne retienen tienen suplementos de vitamina B12 por lo tanto la deficiencia es otra vez vuelve a decir que es rara lo está absorbiendo parece y es vegetariano si se consumen estos productos entre los niños amamantados los hijos de madres con anemia perniciosa no tratada o que consumen dietas vegetarianas presentan riesgo de déficit porque la leche materna puede ser deficiente en la vitamina cuando todavía la madre está asintomática sin ningún síntoma de deficiencia B12 estos niños no crecen y el cerebro no se desarrolla bien dice presentan alteraciones en el desarrollo anemia megaloblástica la demora del diagnóstico y el tratamiento puede acarrear consecuencias neurológicas trágicas recuerde el lenguaje de este libro de nutrición médica de la ONU y Organización Panamericana de Salud es cómo ayudar a controlar las enfermedades después los otros libros que vamos a leer no trabajan este lenguaje de esta manera causa de deficiencia de vitamina B12 en los animales suelos deficitarios en cobalto los rumiantes y la mala absorción ileal congénita de perros y gatos pobrecitos perritos en los seres humanos causas alimentarias falta de alimento de origen animal dicen ellos y luego dice aquí leche materna deficiente de vitamina B12 la mala absorción anemia perniciosa mala absorción de vitamina B12 ligada a proteína insuficiencia pancrática también causa esto un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado cuando las personas consumen dietas inapropiadas y alimentos realmente muy ricos en azúcares cambia toda la flora bacteriana y esto impide también la absorción de la vitamina B12 hay otras enfermedades como aquí la están mencionando hasta el esfruto tropical la recesión o desviación gástrica total o parcial esta cirugía gastro bypass como le llaman o que evitan el estómago si usted evita el estómago ya evitó la absorción de hierro y B12 entonces va a tener que no tomársela porque se la toman y es una irresponsabilidad médica a un paciente que le va a dar la vitamina B12 quien la va a recibir si ya su estómago está desviado completamente entonces que hay que hacer hay que inyectársela a estos pacientes yo he tenido dos pérdidas de pacientes en el pasado que decidieron operarse para resolver el problema digo cuando te operen el cerebro tu puedes operar tu corazón tu estómago porque lo que tu le das al estómago es lo que tu cerebro piensa así que el estómago no tiene problema con eso así que estos pacientes dicen no el doctor me dio la vitamina digo no hay que inyectártela y eso lo decía mil veces a los pacientes el médico dijo no no solo toma y murieron después de varios años por la misma deficiencia de estas vitaminas la sigue una recesión o una enfermedad del hilio cuando hay operaciones quirúrgicas que a veces son necesarias y un conducto hilio-urinario hay una comunicación entre estos dos intestino delgado y el sistema urinario fármacos como el ócido nitroso que hablamos de él la mecmorfina que se usa en los diabéticos también impide la absorción de la vitamina B12 y los bloqueadores de ácido estomacal todo aquel que toma antiácidos y que toma santa, simetidina esas cosas eso impide la absorción de la B12 así no es tan fácil hablar de la B12 y decir en general porque tu no la consumes no comes carne tu vas a tener esta deficiencia y las congénitas deficiencia con el factor intrínseco niños que nacen que no lo producen defectos de otras sustancias el síndrome que ya mencionamos de los finlenses y los defectos de la cobalamina que también se presentan en los alimentos tratamiento de la vitamina B12 el vegetarino estricto puede tratarse con pequeñas dosis pequeñas dosis de suplementos orales de vitamina B12 puesto que las necesidades diarias son de 2.4 microgramos usted necesita 2.4 microgramos al día casi todas las pastillas vienen de 3.000 5.000 2.000 microgramos las inyecciones de la cobalamina vienen de 1.000 microgramos pero si usted consume esto 2.4 microgramos la vitamina B12 para enteral ¿no? también se emplea en los Estados Unidos para el tratamiento de la eficiencia de la vitamina B12 vía oral algunos pacientes reaccionan hay otros que no y se la coloco su lingual siempre hago esto el paciente llega y yo se la coloco su lingual les reviso la sangre después de algunas 6-8 semanas si veo que persiste pues yo me voy a la inyección en lo que hago un programa de que él corrija completamente su problema digestivo y que realmente que cambie la alimentación eso lo hacemos también con probióticos ahora mi pregunta un poco fea es esta ¿sufren de anemia los vegetarianos o los veganos? es una pregunta difícil porque no se ha acabado la pregunta todavía ahora la la pregunta es que si puede tener deficiencia de vitamina B12 en la alimentación ¿qué? ¿Dios ha prescrito para su pueblo? aquí nadie puede decir otra cosa ¿creó Dios la deficiencia de vitamina B12 en Adán? recuerde que la medicina se basa mucho en la evolución en la evolución pero Dios es un Dios creador no es evolutivo así que Adán no tenía problema con la B12 comiendo lo que Adán comía y eso lo vamos a mostrar en los libros sus siguientes el libro de Génesis dice 1.29 y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla planta que da semilla ¿escuchó esto? no semilla que viene de la planta planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla ese fruto o serán para comer así que si nosotros creemos en Dios no debemos dudar de la alimentación de Dios sino investigar ¿por qué yo no la absorbo la vitamina? ¿por qué no la tengo? y eso es lo importante fisiología médica así que aquí tenemos el intestino ¿lo recuerdan? el esófago el estómago el duodeno el intestino grueso intestino delgado y recuerdan el hílion ¿dónde se absorbe la B12? acá pero tiene que pasar un proceso interesante ¿no? en la bajada anemia perniciosa en la atrofia gástrica atrofia gástrica el estómago no está trabajando está atrofiado la anemia perniciosa es una compañera frecuente de la falta de ácido la A-cloridia ¿no? y de la atrofia gástrica las secreciones gástricas normales contienen una glucoproteína ¿escuchó la palabra? glucoproteína llamada factor intrínseco miren como le llaman en el libro de fisiología médica no le llaman solamente FI le llaman glucoproteína ¿qué es una combinación acá? de glucosa I y proteína aminoácidos y le llaman factor intrínseco ¿no? sintetizada por las mismas células parietales que producen el ácido clorhídrico por eso si yo no produzco ácido tampoco puedo producir el factor intrínseco y si me neutralizan el ácido para supuestamente me sienta yo mejor sin curar el estómago realmente va a seguir el paciente teniendo deficiencia B12 y no tiene que ser vegetariano así que les voy a dejar un libro también si les interesa que es el libro que escribió la Universidad de Harvard acerca de las emociones y los problemas en la digestión que es bueno que usted lo pueda leer también muy interesante el libro así que se necesita el ácido para que se absorba la vitamina B12 en el hílion se precisa de la presencia del factor intrínseco que se combina con aquella en el estómago protegiéndola de la digestión y de la destrucción en el paso por el intestino delgado de esta manera cuando el complejo formado por la vitamina B12 y el factor intrínseco que ya lo vimos dos veces llega al hílion terminal se une a receptores ¿recuerdan cuáles son los receptores? la covilina y la megalina ah pues ya se lo sabe el hílion terminal es este así que en esas células ahí que se encuentran esta unión permite la absorción de la vitamina B12 si falta el factor intrínseco la cantidad de vitamina B12 absorbida apenas alcanza 1 en 50 así que aquí fisiología es específico dice el problema no está hablando de eso sino de absorción no está hablando de eficiencia no sino de absorción así pues cuando falta el factor intrínseco dice los alimentos no logran aportar una cantidad adecuada de vitamina B12 y el resultado es una ausencia de maduración de los eritrocitos jóvenes recién formados en la médula ósea que se traduce por anemia perniciosa así que ahí podemos ver que fisiología médica va hablando de un problema fisiológico normal del cuerpo que no se está llevando a cabo y no podemos esperar esto bien dice también aquí que la carencia de vitamina B12 produce la desmielinización de las grandes fibras nerviosas de la médula espinal nosotros hablamos de eso hace un momentito y esto es lo que la falta de mielina produce de B12 que esa capa protectora de los conductos de las neuronas comunicándose con otras hay problema y que hay señales eléctricas interrumpidas la persona empieza a tener problemas mentales claramente no hasta delirio confusión alucinaciones todo eso porque las neuronas no se comunican y antes de hacer otra cosa cuide la vitamina B12 así que la desmielinización de las fibras nerviosas de las personas con carencia de vitamina B12 afecta sobre todo los cordones posteriores y a veces los cordones laterales de la médula espinal estamos hablando de la parte de atrás de la espalda en consecuencia muchas personas con anemia perniciosa tienen una gran pérdida de la sensibilidad periférica e incluso parálisis si la anemia es grave la causa habitual de la carencia de la vitamina B12 no escucho lo que dice acá no es la falta de vitamina en los alimentos y lo estoy diciendo en un libro de medicina por segunda vez no es el problema la causa no es esta sino la formación deficitaria del factor intrínseco segregado en condiciones normales por las células parietales glándulas de las glándulas gástricas y esencial para la absorción de la vitamina B12 por la mucosa de lillium todavía hemos leído dos libros los dos libros que dice que el problema no es esto porque la gente que la consume tiene la deficiencia de la B12 porque comen carne y tienen deficiencia de B12 hay un problema ahí farmacología médica mire no quiero hacerlo muy pesado esto pero es bueno que usted tenga todos los cuadros cubiertos porque es que opinamos mucho hay muchos vegetarianos y veganos que no se cuidan que están comiendo deficitariamente comida o que están comiendo lleno de pesticidas que están comiendo de tierra que todos los alimentos que están comiendo han sido deprivados de cobaltos entonces y otras cosas que les voy a mostrar un poquito más serias entonces dice acá vitamina B12 ácido fólico y el tratamiento de las anemias megaloblásticas recuerde que farmacología es para tratar las enfermedades fuentes naturales el hombre depende de fuentes exógenas de vitamina B12 en la naturaleza la única fuente original se encuentra de ciertos microorganismos en la naturaleza que crecen en el suelo las aguas hervidas el agua o el lumen intestinal y que sintetizan o producen la vitamina los productos vegetales están libres de la vitamina B12 los productos vegetales a menos que estén contaminados con estos microorganismos ¿usted quiere los microorganismos en los vegetales sí o no? ¿qué no tiene microorganismos acá? ¿cuántos tenemos en la boca? ¿8 millones? imagínense ustedes desinfectándose todo el día no podríamos ¿no? estos son microorganismos no patógenos no producen enfermedad así que si esos microorganismos tocan los vegetales ¿no? y dice luego aquí de modo que los animales dependen de la producción o síntesis de su propio trato alimentario o de la ingestión de productos animales que contengan B12 yo nunca he visto una vaca que come ratón o algo así ¿no? así que la vaca el problema es el cobalto aquí dice en el hombre la vitamina B12 sintetizada producida en el intestino grueso es muy importante esto no está disponible para la absorción quiere decir que el intestino grueso la produce pero como el intestino grueso no es para absorber sino solamente agua y minerales no puede trabajar con la vitamina la vitamina se absorbe ¿dónde? en el ilion en el intestino delgado al unirse ¿no? al colon así que nuestro intestino grueso produce esta vitamina y manténgalo porque les voy a mostrar un estudio científico en los años 50 que se hizo en Inglaterra un poco feo para esta hora pero ¿usted se no ya? porque es feo el estudio así que y el requerimiento nutricional diario dicen ellos de 3 a 5 microgramos el otro decía 2.4 ¿no? este dice de 3 a 5 microgramos que debe obtenerse y luego dice de sus productos animales en la dieta y mire la contradicción ahora mirela bien al mismo tiempo los vegetarianos estrictos rara vez presentan deficiencia de vitamina B12 farmacología que no quiere saber de nosotros ¿eh? cierta cantidad de esta puede obtenerse de las legumbres contaminadas le llaman esto con bacterias capaces de sintetizar la B12 y los vegetarianos refuerzan dice generalmente sus dietas con gran variedad de vitaminas y minerales está diciendo claramente si es estricto va a sufrir pero rara vez cierta cantidad se puede obtener de las legumbres contaminadas si usted cultiva orgánico recuerde que los productos vienen de la tierra de donde Dios nos sacó a nosotros y así que esos productos de la tierra las bacterias tocan el producto no lo desinfecte con clorox ni con alcohol ni con otras cosas porque las personas andan limpiando esto pero nadie limpia el cerdo cuando se lo va a comer y más colocamos en clorox no sé si aquí se llama clorox nosotros no tenemos problema con esto y vamos a ver lo que dice farmacología médica respecto a esto absorción distribución eliminación y necesidades diarias el desarrollo de deficiencia de vitamina B12 durante la vida adulta no resulta generalmente de una dieta deficiente otro libro que dice lo mismo que hemos ido leyendo sino que refleja algún defecto de absorción gastrointestinal la anemia la anemia perniciosa clásica de Addison que le mencioné en el primer libro se debe a una insuficiencia de la función de las células parietales gástricas en la producción de una glucoproteína llamada factor intrínseco gástrico a menudo se llama así porque el señor Castro el médico descubrió este factor ¿no? podemos entender esto que el desarrollo de la vitamina no es de la alimentación ¿cuántos libros lo han dicho ya? tres libros ¿nos falta alguno? nos falta uno más bioquímica médica entonces no es la dieta sino un problema de absorción todavía seguimos pensando y le echamos la culpa a Dios ¿sabes lo que quiere decir eso? yo no creo que tú pusiste vitamina B12 yo no confío que tú pusiste vitamina B12 en los vegetales por eso tengo que comer huevo ¿ha escuchado eso? por eso tengo que comer carne porque necesito la B12 ¿quién se la dio al pollo y a la vaca? porque sería bueno saberlo el que se la dio fue el mismo que lo creó usted y usted es más importante que un animal nosotros somos creación de Dios no somos evolución muchas enfermedades o defectos intestinales pueden interferir en la absorción del complejo factor intrínseco vitamina B12 la combinación de otra vuelvo a decir falta de ácido que mostró el libro de fisiología médica y menor secreción de factor intrínseco secundario a la atrofia o cirugía vuelve a repetir lo mismo que dijo fisiología dice una de las causas dice común de deficiencia de vitamina B12 en los adultos el requerimiento de proteasas pancráticas ¿la mencioné? en el dibujo que le hice ¿por qué? porque yo hice una conjugación de todo lo que yo leí y estudié para colocarlo dice proteasas pancráticas para liberar la vitamina B12 de las proteínas ¿cuál es la proteína que dio la saliva? la R ¿recuerda? entonces de manera que pueda unirse al factor intrínseco es la proteasa que lo hacen explica la mala absorción de la vitamina B12 en los trastornos pancráticos el exceso de crecimiento bacteriano ¿lo mencionamos? también dice y ciertos parásitos intestinales pueden impedir la absorción adecuada de la vitamina B12 que llegue al ileon finalmente cualquier daño de las células de las mucosas ileales por enfermedad o procedimientos quirúrgicos puede interferir con la absorción también de esta vitamina así que es importante que antes de usted cuando le digan usted tiene deficiencia B12 y lo vayan a culpar la alimentación usted diga ok ¿por qué no investigamos doctor? ¿cómo está este proceso? ¿qué pasa con mi páncreas? ¿qué pasa con mi ileon? ¿por qué no me hace una colonoscopía? vamos a investigar este tipo de cosas ¿por qué no mejor hacer esto? investigar ¿por qué no la absorbo? si tengo un defecto congénito ¿qué me está pasando? ¿qué pasa con mi estómago? si tengo mucho ácido si mi estómago no está produciendo el factor intrínseco o sea todas esas cosas es mejor investigarla antes de decir el culpable es Dios Dios me dio una alimentación deficitaria desde la creación y no es así la deficiencia de vitamina B12 puede producir daños irreversibles en el sistema nervioso progresiva hinchazón de las neuronas mielínicas desmielinización que ya lo mencionamos y muerte celular se ven en la médula espinal y en la corteza cerebral donde está la memoria nuestra esto causa una variedad una gran variedad de signos y síntomas neurológicos incluyendo parestesias de manos y pies disminución de la sensación de vibración y posición con la consiguiente falta de equilibrio menores reflejos tendinosos profundos y en las etapas posteriores pérdida de la memoria confusión depresión y hasta pérdida de la visión central el paciente puede sufrir de delirio alucinaciones y hasta psicosis franca por eso es importante que usted se haga el examen de la B12 y empiece a corregir ese problema desde ahora y no solamente tomarla o inyectársela porque es bueno uno zafarse de todo algún día no tendremos ese acceso a estas cosas leemos ahora bioquímica médica ese sí se lo tengo va a ser corto este no se preocupe solamente ya usted vio ¿cuántos libros ya? ahora vamos a cuatro bien aquí es interesante cómo se maneja esto la vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal miren el título que le dan y vamos a ver pese a que solo la sintetiza microorganismos y el microorganismo tiene que ser un animal ¿sí? para fines prácticos se establece que la vitamina B12 solo se encuentra en los alimentos de origen animal no se conocen fuentes vegetales de ella esto significa que los vegetarianos estrictos vegans o veganos están en riesgo de desarrollar la deficiencia de B12 ahora miren lo que dice acá las pequeñas cantidades de esta vitamina que forman las bacterias en la superficie de las frutas pueden ser adecuadas para cubrir los requerimientos ¿qué encontró usted ahí? empieza muy animado arriba y se va como desanimando al final estamos entendiendo que cuando el hombre de ciencia se mete a trabajar cosas de Dios ¿entiende usted que está confundido? primero dice que no que va a sufrir luego dice que si usted come la fruta con la bacteria la tiene cómase la fruta con la bacteria la bacteria Dios la creó la colocó en el intestino de Adán la colocó sobre la tierra Adán iba a comer producto donde él fue tomado fue tomado de la tierra Adán tomaba esto yo no me imagino Adán la abandonada usted dice bueno no había polución ni óxido ni trozo pero vamos a pensar una cosa si usted tiene la oportunidad aquí en España de tener frutas que se dan normalmente y son orgánicas no haga tanto proceso póngala bajo la llave y cómasela pero no haga tanto ritual de limpieza porque usted cree que tiene organismo tenemos más bacteria en nuestro cuerpo que células pero ojalá sean todas buenas eso es lo importante bien esto es un estudio publicado por publicacionesmedicas.org me gusta esta página porque esta página trata mucho de médicos que se hacen preguntas pero que las compañías de drogas no tienen que ver nada con ellas porque cuando hay mira como se llama esto en medicina se llama conflicto de intereses ¿entendió eso? cuando usted lee un estudio siempre yo leo el estudio hasta el final y dice en este estudio no hubo conflicto de interés y dice está bueno pero cuando hay conflicto digo mi opinión mi opinión quiere prevalecer ¿no? ¿qué quiero yo hacer? así que aquí habla de la vitamina B12 la biodisponibilidad de la vitamina B12 a partir de la yema de huevo y clara de huevo eso fue un estudio interesante ¿no? el abstracto se ha informado de que la yema de huevo inhibe la absorción de la vitamina B12 menos que la clara de huevo lo que sugiere que puedan estar presentes diferentes proteínas de unión a vitamina B12 en la clara de huevo y en la yema de huevo quiere decir que en vez de absorción impide la absorción y por eso yo me empecé a leer usted no sabe cuántos estudios si lo quiere el estudio completo lo único está en inglés yo tengo un folder completo que se llama vitamina B12 todos los estudios que pude encontrar de que se investigó lo tengo ahí completamente y lo leí uno por uno digo yo wow esto es impresionante no lo voy a poner todo no se preocupe estos estudios sugieren que la yema de huevo y la clara de huevo contienen distintos ligantes de que de la proteína que produce la saliva que podrían explicar la absorción diferencial de vitamina B12 de la yema de huevo y de la clara de huevo a donde va el huevo cuando lo come a afectar lo que la saliva produce la proteína R que se une con la B12 para llevar al estómago y el proceso que ya estudiamos así que inhibe la absorción no va a ser otra cosa esto fue lo que se estudió acá y que paso mire estos son la fuente de colesterol allá en la población de Estados Unidos del 2005 al 2006 mire los huevos dice que 24,6 24,6 se acumularon o sea cuando entra esa cantidad esa cantidad se almacena de colesterol ahora bien que colesterol estamos hablando no interesante esto cuantos huevitos aunque digan que son de gallinas felices la única gallina feliz es aquella que no se le come sus pollos yo creo que si no a una madre que da un huevito quiere tener su pollito pero si usted lo come va a ser triste no va a ser feliz así que estos huevos ¿cuántos huevos necesitamos nosotros? si es veganista y consume un suplemento de 2.4 microgramos al día por 365 días del año serán 876 microgramos al año que usted está consumiendo si consume solamente 2.4 por día ¿si? ahora bien si usted quiere solamente consumir 47 microgramos no esa cantidad al año usted debería comerse una cantidad de 200 a 400 huevos al día y entonces usted va a tener un colesterol de 69 mil miligramos de colesterol en un año entonces me parecería un poquito absurdo colocar una cantidad de colesterol para justificar la vitamina B12 que la clara y la yema de huevo disputan con la proteína R de la saliva no entiendo mucho esto pero esto hay que estudiarlo hay que estudiarlo así que otro estudio de la vitamina B12 dice fuentes de plantas requisitos y ensayos la cantidad de esta vitamina B12 está determinada por la cantidad de crecimiento bacteriano que tengamos nosotros el problema es que la vitamina B12 activa para la bacteria no necesariamente es la vitamina B12 activa para los humanos la bacteria la produce pero no está activa si no se produce dentro de mi trato gastrointestinal interesante Dios y usted verá el estudio no se asuste no se asuste porque el estudio es bastante interesante es el lactobacillus yo le pido que usted empiece a buscarlo si algún producto lo tiene en Estados Unidos hay suplementos que se llaman acidófilus que tienen mucho lactobacillus pero trate de leer que tenga este lactobacillus va a ser muy importante si usted usa un yogurt vegetariano ya se ha hecho de leche de almendra leche de coco trate de ver si lo hicieron con este tipo de lactobacillus que ya se está trabajando mucho en esto porque esto es muy importante después de que este estudio salió al mercado a la luz pública así que ese lactobacillus manténgalo presente lactobacillus leishmagnin y fue que esta doctora en los años 50 hizo este estudio ¿está listo? la fuente más frecuente de vitamina B2 está asociada con alimentos vegetales en la contaminación externa con bacterias dice de a menudo son de origen fecal uno de los menos apetitosos y más brillantes experimentos en el campo del metabolismo de la vitamina B12 en los años 50 fue Sheila Callender en Inglaterra delineó que las bacterias del colon humano producen dice grandes cantidades de vitamina B12 aunque la vitamina B12 bacteriana no se absorbe a través del colon como ya lo hemos leído en los libros dice es activa para los humanos Callender estudió a voluntarios veganos con una deficiencia de B12 caracterizada por anemia megalobástica clásica ella colectó deposiciones de estos por 24 horas hizo extracto de agua con la cual le dio a tomar esos extractos a los pacientes bueno por favor curando así su deficiencia de B12 y este experimento demostró claramente que las bacterias del colon veganista producen suficiente vitamina B12 la vitamina B12 no se absorbe a través de la pared del colon que si se administra por vía oral se absorbe principalmente en el intestino delgado ya usted sabe donde en el hílio la vitamina la vitamina B12 es uno de los pocos nutrientes que se absorbe principalmente en la mitad del intestino inferior no es apetitoso el estudio pero si usted consigue el lactobacillus el lactobacillus dentro de uno de esos yogur o lo puede conseguir completamente porque lo venden usted puede entrar en internet y buscar a donde lo vende un laboratorio acá puede comprar ese lactobacillus compre otro tipo del lactobacillus si usted quiere hacer su yoga en la casa y lo puede hacer con él completamente porque cuando ella tomó el del colon y lo colocó en el intestino delgado inmediatamente produjeron su vitamina B12 Dios no creó deficiencia pero cuando se le dan antibióticos a los pacientes toda la flora batería en el intestino delgado se destruye completamente cuando se le dan medicamentos a los pacientes cuando el paciente empieza a tener tantos medicamentos y otras drogas eso empieza a destruir totalmente y una alimentación mal sana destruye las bacterias intestinales así que las concentraciones plasmáticas de B12 se relacionan con la ingesta y dice acá eso fue un estudio hecho en Framingham eso en Massachusetts Estados Unidos este fue el background del estudio antecedentes el bajo nivel de vitamina B12 es prevalente entre los ancianos pero pocos estudios han examinado la asociación entre el estado de la vitamina B12 y la ingesta el objetivo era que hipoterizamos que la concentración de la B12 varían según la fuente de ingesta diseño de la concentración plasmática dietaria de un grupo transversal de forma transversal de 2.999 sujetos en pacientes dice de 26 a 49 años de 50 a 65 de 65 a 83 años y dice el uso de suplementos y las siguientes fuentes de ingestas así que el estudio marcó esto lo que suplementaron con B12 fueron 841 pacientes lo que suplementaron con B12 consumiendo 15.3 microgramos tenían esta cantidad de picomoles 392.8 los que no suplementaron fueron 2.156 y mucho más que lo que suplementaron consumiendo 6.2 no 15.3 tenían 304 no está malo ¿no? ahora bien los que comían cereal con suplemento B12 añadido al cereal los que eran 302 4 veces por semana lo consumieron 302 4 veces o más 7.9 estaban consumiendo tenían 354 usted puede ver la diferencia los que consumían de 0 a 4 veces también tenían 306 se lo voy a mostrar ahora ahora los que consumían leche 718 que consumían leche en la leche consumían 8.2 339.1 los que consumían carne 718 consumiendo 10.1 tenían 316 vemos alguna diferencia 392 los que suplementaron 354 los que consumían cereal mucho más que los que comían carne así que ¿dónde está la deficiencia? en la absorción en la absorción totalmente mire el estudio lo muestra claramente los que eran ¿no? vegetarianos que consumían cereales solamente con suplemento B12 añadido al cereal y los que consumían leche tenían mucho menos que los que consumían cereal el problema no son los vegetarianos son los problemas de absorción de las personas mire este que consumía de cero o menos ¿no? más de cero cuatro veces por semana 635 pacientes 306 quiere decir que si usted consume y no tiene problema de absorción usted va totalmente a añadir a su sangre la vitamina B12 y a su y a su cuerpo completamente los que no consumieron 276 pero están consumiendo 5.5 ¿no? estos vegetarianos también no padecieron de tanta deficiencia así que esto es un estudio y ya estamos finalizando una revisión de estudio que se hizo en Japón se está haciendo algo interesante a las aguas donde se hacen los germinados ¿no? el papel de los brotes o los germinados en la nutrición humana ellos están haciendo algo interesante con la B12 y es que en los brotes nutricionales se estaba examinando el brote de la cantidad de vitamina B12 en el rábano japonés la semilla de rábano buscando una respuesta ¿no? de cómo la planta lo puede absorber a partir de una solución que contiene la B12 cuando colocan los brotes en agua con B12 pues estos brotes lo absorben ¿no? y este estos rábanos están aportando 1.5 microgramos cuando se utilizó una solución de 0 a 200 microgramos por mililitro durante la germinación así que el contenido de B12 se puede extraer debido al dice al tratamiento térmico tiene que ser una buena temperatura que se utilice cuando se está haciendo la germinación si está muy frío o no y si está muy caliente tampoco va a pasar esto así que perdón porque lo fastidio mucho hoy pero creo que necesitamos una explicación un poquito más sólida cuando vamos a hablar de un tema y me pareció a mí que mientras yo Dios me permita yo voy a seguir investigando de que Dios tiene la razón porque realmente Dios la tiene no debemos dudar de Dios primero hay que investigar donde yo he fallado donde está mi problema porque Dios no creó problemas Dios creó solamente libertad y salud